Hola a todos, muy buenas chiquillos de mi canal, soy S.S.R.O.Y. y aquí estamos en este vídeo chicos porque quiero informaros de que voy a hacer un preguntas y respuestas así que chicos, tengo alguna pregunta por ahí ya de un compañerete que me las ha hecho y bueno, no quería desperdiciar la ocasión para deciros a vosotros que voy a hacer un preguntas y respuestas y que vosotros también podáis hacerme alguna pregunta así que bueno chicos, yo creo que nada más, era solo para informar de eso que estaré pendiente de los comentarios chicos, por si me queréis hacer alguna pregunta ya sabéis, aquí abajo en los comentarios me podéis preguntar lo que queráis y bueno chicos, nada más, que espero que os guste este vídeo, lo apoyéis con like y espero ver tú vuestras preguntas, espero ver vuestras preguntas así que venga chicos, ya nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós!